Hola a todos, aquí Toro22-080. Continuamos con Naruto Shippuden, última de Ninja Storm Revolución 3. Vamos a la cascada de la verdad, y tenemos que hacer el entrenamiento. Pero antes vamos a ver si... Después de encontrar clientes, si me da cosas... A ver si... Jajaja... Un cuento valioso por uno... Fielderas de Tortuga... Y ya está... Vea, aquí hay algo para coger... Y a la derecha también... De menos de ver que será el entrenamiento que hagamos... Vamos a la cascada... Ahora por aquí no hay nada... La que no usa... ... contigo... Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Primero, vamos a ir en Chakra Mode ¡Suscríbete! ¡Y eso es lo que pasa! ¡Qué pasa! ¡Pero, cubit, alambre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Tenemos que ver con el nivel de Naruto! ¡Es fácil pensar en el camino de Naruto! ¡Es fácil pensar en este momento! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Eso es muy bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Chakra! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mantenir Barra de Chakra 60% o más! ¡Vale! Poder de ataque enemigo aumentado más 20! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Lol! 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 No me permita para que me dejes que me vaya a ser loco. ¡Esta es la última vez! Parece... ¡estás bien! ¡No! 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 ¡Lol! ¡No! ¡Lol! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos más adelante! ¡No hay勝負! Oh, se me dio la pinza y no he hecho un ataque final. Me hubiera molado hacer el ataque final, pero es que le estaba pegando a Etonian. Que guay, como mola. Echer. Remate con despertar. ¿Qué era eso? Buah, como... Como mola Naruto en... Con la forma esta. Es una verdadera pasada. Es una gozada. 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 ¿Es una gozada? ¿Qué? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes irme a la doctora de Díaz? Sí, vamos a dejar el trabajo de los dos juntos. Debería tener el poder de mi. Debería controlar el Chakra perfectamente. Pero vamos a seguir. ¡Oye! ¡Angatón! El Chakra está en el lugar de deslizamiento, no tendríamos que ver con la guerra. No hay nada que ver con esto. Lo malo, pero... ...en un momento en que te quedes ahí, Naruto. En cuanto a la información de Kisame, parece que está aquí Naruto, pero... Hola, ¿crees que te acerques? ¿Quién es tu nombre? Yo soy Yakuji, Kabuto. No me importa, te mandaste a la vuelta. ¿Verdad? Ah, eso es lo que pasa. He, por lo tanto, lo haré. Te entiendes rápido y te ayudas. Estoy flipando. Bueno, la ayuda de Oira es igual. Por lo tanto, el camino final de la vida de la finalidad de la finalidad, se puede volver a volver a la finalidad. Y... ¿Qué es lo que se llama Oira? No, en realidad está en este marido. Aquí hay 8 y 9. Quiero que me ayude a traer a los dos. ¿9? ¿Qué es lo que se llama Naruto? Pero... todavía no hay un lugar correcto. No hay lugar que me gusta. Sin embargo, hay un hombre de pertenece. ¡DEDARANI! Creo que lo menos lo que veo es el momento de aquí. No lo vea nada. Está bien. Es un hombre de pertenece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susikage, Demi! ¡Roll! ¡Basta! ¡Toma! ¡Oh! ¡Head! ¡Susikage, ¿estás bien el suelo? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Dakana! ¡Roll! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lol! ¡Lol, que más es! ¡Lol! 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 Lol! ¡B2020! ¡Oh, �atcher! ¡Estoy en la barata! Qué reen de tu mano. No, no. ¡Lol! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Es mejor que ya no estamos. ¡Hum! ¡Lo siento! ¡Lol! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No te doy la verdad! ¡Lo siento! ¡Lol! ¡No, no, no! ¡Lol! ¡Monta! ¡Lol! 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 ¡ sie 1200 de Donato! ¡Lol! 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 El rol de la ley de Plata Completado Bueno, una Buah, que caña de combate Que caña Me estaba metiendo la remontada Pero es que no sabía si llevaba las técnicas Suficientes o no Porque no sé si contaba los pedrolos Pero mola mucho ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Nos vemos pronto! ¡Esta es la palabra! ¡Sí! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, estoy tratando de hacer algo. ¿Qué ha pasado? No, no se preocupa en el trabajo, pero... ¿No te olvidaste de este trabajo? Bueno, en realidad es un trabajo que es un trabajo de gancho, y no hay nada que hacer, ¿no? ¿No? Eso es lo que pasa, pero... Es una sensación muy compleja. ¿Qué es eso? Ha ha ha... ¿Puedo decir que Gai? Es que ese hombre ha sido un recorrido por el Shinovi-Lengo, y estuvo en el camino. ¿Es un recorrido? ¿Es lo que significa? Ah... ¿Puedo decir que el vuelo es cerca? ¿Qué... qué es eso? Un sonido... ¿Quién es lo que... ¡Yamato! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gol! Una hora o por ahí, como me pasa con todos. Pero estoy muy interesante saber qué pasará con Kabuto, qué pasará con la ayudante de Onoki, qué pasará con Teidara, cómo irá al entrenamiento... Es que no tengo ni idea porque esto no lo he visto yo. No me suena de haberlo visto en el... En el... En el... En el manga. ¡Buah! Estoy con los pelos de punta os lo aseguro. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22 de los 80. ¡Nos veremos muy pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!